para la participación del alumno en el cuarto grado, ¿ah? Sí. Excelente, ¿ah? Ha elaborado su vestimenta. ¿Han visto su vestimenta? ¿Sí? ¿Han observado la vestimenta del alumno? Sí. ¿No? A ver, ¿de qué ha elaborado? De papel. Ah, de papel. Muy ingenioso, ¿no? Está haciendo el reuso. Muy bien, fuertes los aplausos. Está rehusando el papel. Exactamente, exactamente, niños. A ver, continuando con el desarrollo de nuestro programa, tenemos un reportaje a nuestra institución educativa elaborado por un alumno del quinto grado A. No. 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 ¡Suscríbete al canal! En el RIMA yo nací, en Malambo me crié, con filo menos estudié, en el RIMA jefe morí, el día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de la sepultura a Malambo a corretear. En el RIMA yo nací, en situación educativa 3002 a Manuel Pardo celebra hoy un aniversario más, y un triendo de conocimiento a la niña del RIMENSE. A Malambo a corretear, Malambo cuando niña yo recuerdo... Todas las dificultades que vivimos, y gracias al esfuerzo de su directora María Rosalia Aguado, Miss Carmen, a ñaños y anhelados profesores, la educación no se detiene, pues la pandemia no nos vencerá. ¡Feliz aniversario viejo y querido colegio Manuel Pardo! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario viejo y querido colegio! ¿Dónde está la barrieta el guiso A? ¡No! Como siguiente número tenemos poesía a cargo de un alumno de 100 grado B. ¡Feliz aniversario viejo y querido colegio! ¡Feliz aniversario viejo y querido colegio! ¡Feliz aniversario viejo y querido colegio!